No sé qué tienes que a mí me pone mal No sé qué haces para tenerme así No puedo más, yo quiero estar Así que acércate un poquito más Tú me gustas y no lo puedo negar Tú me gustas y tu padre no me asusta Tú me gustas y por ti voy a luchar Voy a luchar Por ti voy a luchar Por ti voy a luchar Estoy sintiendo mucho amor por ti No lo controlo Mi corazón se vuelve loco No hay fronteras que me puedan parar En el amor no hay edad Por ti voy a luchar Tus padres me dicen Que estamos muy niños Que ya no te vea No quieren casar a tu amigo No descansaré hasta poder demostrar Que con Miguelito está tu lugar Tú me gustas y no lo puedo negar Tú me gustas y tu padre no me asusta Tú me gustas y por ti voy a luchar Tú me gustas y por ti voy a luchar Voy a luchar Tienes que entienden que el amor también es cosa de niños Quieren que me vaya Quieren que me aleje Pero tranquila Pero tranquila princesita Que no me marcharé Lo que siento por ti es real No me marcharé Y nadie nos podrá separar Crecerá mucho más Porque somos uno Porque estamos juntos En contra de todo el mundo Así seguirá princesita Tú me gustas y no lo puedo negar Tú me gustas y tu padre no me asusta Tú me gustas y por ti voy a luchar Voy a luchar Por ti voy a luchar Por ti voy a luchar Por ti voy a luchar Miguelito No sé qué tienes Que a mí me pone mal No sé qué haces Para tenerme así no puedo más Yo quiero estar Así que acércate un poquito más Miguelito Baila conmigo Es carico Tú sabes con quién andamos Con un cósmico Con Cala Records Venezuela Por ti voy a luchar 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 Gracias.